Mami, reconoce que sin ti no puedo estar Dame una oportunidad para enseñártelo, baby Reconoce que sin ti no puedo estar Dame una oportunidad para demostrártelo Si tú supieras lo que pasa en mi mente No me importa lo que diga la gente Pero sabes que me ama y no sé por qué me miente Somos el uno para el otro Yo no quiero olvidarte Hagamos las paces Nos conviene volver a amar Entonces, mami, ¿qué es lo que hay? Que me tenés envuelto Y ya no puedo Tú me sigues haciendo sufrir Caminando por ASMR Mami, reconoce que sin ti no puedo estar Dame una oportunidad para enseñártelo, baby Reconoce que sin ti no puedo estar Dame una oportunidad para demostrártelo Vine a buscarte porque tú eres mía Quiero combatir con esta agonía No quiero que nadie destruya lo que teníamos Amor Prometo amarte Y siempre cuidarte Pero mis palabras se las llevo al viento Dame la oportunidad para enseñarte Tú eres mía, mami, y tú lo sabes Hagamos las paces Nos conviene volver a amar Entonces, mami, ¿qué es lo que hay? Que me tienes envuelto Y ya no puedo Mami, reconoce que sin ti no puedo estar Dame una oportunidad para enseñártelo, baby Reconoce que sin ti no puedo estar Dame una oportunidad para demostrártelo Mami, reconoce que sin ti no puedo estar Mami, reconoce que sin ti no puedo estar Mami, reconoce que sin ti no puedo estar Te daré salven, ¿qué hacer? Tengo que ir agents Mami, reconoce que sin ti no puedo estar Que todo el sueño O sea, es eso Que hay gaming Y es lo que tienes Me tendo abandonado ¡Oh!